Acabo de descubrir una herramienta que definitivamente debe ser premiada. Es especial para hacer mock-ups y ¿sabes qué es lo mejor? Al día de hoy es completamente gratis. Quédate hasta el final porque te voy a enseñar el paso a paso para que puedas acceder a ella. Esta herramienta es impresionante y cada vez que la utilizo no me deja de sorprender. Es una herramienta simple, sencilla, minimalista y lo que me extraña es que es completamente gratis a la fecha de grabación de este video. Así que espero que le saques el mayor provecho. Te voy a dejar los links de esta herramienta en la descripción de este video para que no te pierdas. Y lo más importante, quédate hasta el final del video para que le puedas sacar el mayor provecho. Esta herramienta se llama Shots. Hasta el nombre es bonito. Sí, Shots.so. Y es una herramienta especializada en crear mock-ups. Como logras observar, esta es la página. Es bastante simple, sencilla, minimalista. Y para poder registrarte, lo único que tienes que hacer es darle aquí donde dice empezar a crear. Y aquí lo que tienes que hacer es simple y sencillamente arrastrar y soltar, en este caso, la imagen que deseas. Vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a utilizar, por ejemplo, mi página web, que sería esta. Vamos a agarrar un screenshot de esta página web y lo vamos a subir. Yo lo tenía por acá. Lo que voy a hacer es simple y sencillamente vamos a agarrarlo por acá y lo vamos a subir. Vamos a soltarlo. Y mira qué interesante. Aquí automáticamente ya me genera el mock-up. Pero aquí no queda todo. Vea qué interesante esto. Aquí podemos afinar, por ejemplo, aquí puedes ver que le hace un efecto. Aquí podemos jugar con un efecto retro. Aquí puedes ir jugando con el que mayor te sea de utilidad. Mira, hasta los marcos de Apple los tiene. Aquí podemos también jugar con este menú. Podemos hacer el borde más redondo. Lo podemos dejar más cuadrado. Eso queda a criterio tuyo. Yo voy a dejar esta. Me parece bastante interesante esta principalmente. Y aquí me da también para la sombra. Podemos hacerla más grande. Mira cómo se hace la sombra. Más pequeña. Acá podemos seguir bajando. Aquí podemos también ver la escala. Podemos hacerlo o más grande o lo podemos hacer más pequeño. ¿Ok? Aquí también la ubicación. Podemos ubicarla en el cuadro que más nos llame la atención. Aquí lo vamos a dejar en el centro. Y aquí podemos jugar con el eje también. Podemos tirarlo a la derecha, a la izquierda. Pero imagínate generar un post. Ponerlo acá a la derecha y aquí poder generar un texto. O sea, realmente es un diseño bastante interesante. Para generar un mock-up de esto definitivamente hay que pasar. Ya sea para apagar una herramienta o bien utilizar una herramienta y tener mucha experiencia en diseño. Y aquí, como viste, es muy sencillo. Pero vamos a seguir explorando porque todavía aún hay más. Mira qué interesante. Aquí podemos también irnos al lado derecho. Y aquí podemos ver también la ubicación del mock-up. Mira cómo lo podemos hacer. Lateral, izquierdo. Podemos generar la perspectiva. Definitivamente aquí tenemos un mundo de posibilidades para poder jugar con esta herramienta. Ahora, aquí no queda todo. Podemos irnos aquí donde dice Frame. Podemos tocar acá. Y aquí, mira qué interesante. Podemos cambiar el fondo. El color del fondo. Y esta herramienta trae también una opción con inteligencia artificial que me detecta automáticamente los colores y me hace una propuesta. Mira aquí. Con esta herramienta mágica ya me detectó los colores. Inclusive podemos jugar con los mismos colores de, en este caso, la imagen que soltamos. Mira qué interesante. Y aquí, definitivamente, podemos ir jugando a ver cuál nos llama más la atención. En este caso, voy a dejar esa. Y acá también podemos jugar con algunas texturas. Si quisiéramos utilizar, por ejemplo, una textura de fondo de escritorio, podemos cambiarlo acá. ¿Verdad? Definitivamente, esto es impresionante. O sea, en tan solo unos segundos ya podemos generar un mock-up bastante profesional para promocionar nuestra página web o cualquier otro producto. Pero mira qué interesante. Esto todavía aún falta. Acá lo que podemos ir revisando también es, aquí nos da unas opciones, que estas opciones también nos puede escalar la imagen, ya sea a 1X, 2X, 4X. Mira el tamaño de la imagen acá y podemos descargarla, ya sea en JPG o PNG. ¿Y sabes qué es lo más interesante de esto? Es que descargo la imagen, por ejemplo, y aquí podemos ir a abrirla y mira, sin ninguna marca de agua. Míralo. O sea, es impresionante, ¿no? Me encantaría saber tu opinión sobre eso. Déjamelo saber en los comentarios. Pero aún falta más. Mira, por acá podemos también redimensionar, en este caso, la imagen. Aquí la tenemos en 1920 x 1440. Pero si quisiéramos hacer una historia, que sería 916, hacemos acá y automáticamente, mira cómo me redimensiona esto. Ok, me redimensiona esto. Si quisiéramos, por ejemplo, el formato para Instagram, aquí no lo tiene. El formato ya sea para historia, para retrato, que es este, que sería el nuevo formato de Instagram. Normalmente es 1080 x 1080, que es el formato cuadrado, pero ahora Instagram nos permite generar 1080 x 1350. Entonces, cuando vas a ver una imagen, te permite mayor capacidad de cobertura en pantalla y vas a tener mayor impacto a la hora de promocionar o exponer tus imágenes o tus productos. Entonces, esta es una de las opciones que te recomiendo que utilices en Instagram, porque el otro formato sería este, el uno contra uno. Ok, aquí tenemos también, inclusive, si quisiéramos redimensionar para Twitter, aquí tenemos también para YouTube, una miniatura para YouTube, para Pinterest. En fin, aquí mira todo el redimensionamiento que estamos haciendo para que vos tengas una idea. Por ejemplo, en Canva, que es una herramienta que yo utilizo mucho y es una de mis preferidas, si quieres hacer un redimensionamiento de imagen de un formato a otro, tenés que pagar la versión Pro. En este caso está totalmente gratis. Entonces, por eso te digo que me llama poderosamente la atención esto. Ahora tenemos aquí otra opción espectacular. Mira, aquí podemos ver el screenshot, pero también me permite, por ejemplo, utilizar teléfonos. Por ejemplo, aquí está desde el iPhone 14. Mira, podemos utilizar el iPhone 14. Obviamente, aquí la imagen no me está redimensionando bien. Vamos a cambiarla por otra. Vamos a ponerle esta, que es el perfil mío de Instagram. Y mira qué interesante esto. Mira, aquí estamos utilizando un iPhone 14 Plus. Un iPhone 14. Podemos generar un iPhone 14 Pro Max. Aquí podemos ir jugando con las diferentes opciones que nos da. Inclusive un iPhone SD. Podemos utilizarlo así. Mira. Podemos utilizarlo en versiones. Mira las versiones que parecen acá. Aquí podemos utilizar. Aquí nada más es simple y sencillamente agarrar. Y mira, aquí ya me da algunas opciones. Inclusive de formato. Va aquí interesante este. O este otro. Aquí simple y sencillamente es nada más escoger las imágenes. Vamos a escoger las mismas, por ejemplo. La subimos. Y automáticamente aquí podemos promocionar un trío de imágenes. Ahora, queremos promocionar esta imagen en Instagram. Nada más nos vamos aquí al frame. Vamos a escoger el default. Y vamos a decirle que quiero que sea una historia. Y mira, me la dimensiona. Vamos a cambiar el color. Quiero que sea otro color. Quiero que sea ese. O quiero que sea un color. Un color sólido. O un color degradado. Aquí podemos ir jugando con ello. ¿Verdad? Y definitivamente ahí queda a criterio. Queremos un color sólido. Aquí lo podemos utilizar. Un color sólido. ¿Verdad? O un color degradado. O algún efecto que queramos. Pero mira el poder que tiene esta imagen. Definitivamente esto va a cambiar el fuego por completo. Así que tómate la libertad. Aquí podemos ver inclusive información de la empresa. Actualmente se encuentra en la versión beta. Por lo cual no necesitas ni siquiera registrarte. No necesitas agregar ningún correo. Simple y sencillamente irte. Subir la imagen. Y así como lo hice. Utilizarla. Y definitivamente no hay ninguna fricción. Imagínate el mundo de posibilidades que puedes crear con esta herramienta. Ya vas a poder promocionar tus productos o servicios de una forma más profesional. Y lo mejor. Sin tener ninguna experiencia previa en utilizar programas engorrosos. O utilizar alguna técnica engorrosa. Simple y sencillamente arrastras, sueltas y juegas con las imágenes. Y aprovechar la inteligencia artificial que tiene esta herramienta. Para que te recomiende hasta los colores. Así que déjame saber en los comentarios qué uso le vas a dar a esta herramienta. Me encantaría saberlo. Y si te gustó esta herramienta. Déjamelo saber con un buen like. Pero no nos quedemos ahí. Compártelo también con algún amigo que tiene una marca, un negocio, algún emprendimiento. Para que pueda aprovechar esta herramienta. Que de momento es 100% gratuita. Y le pueda sacar el mayor provecho. Y si es la primera vez que andas por acá. Te invito a que te suscribas y enciendas esa campanita que está por ahí. Para que no te pierdas los próximos contenidos. De momento me despido. No sin antes enviarte un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!